Música Martilleros satisfechos Luis Colau, presidente del Colegio de Martilleros Públicos de Mercedes mostró satisfacción después de una resolución de la Suprema Corte donde pone límite a lo que es la actuación en territorio bonaerense de las denominadas franquicias La sanción fue ratificada, que es la suspensión por un año por el Colegio de la Provincia y la Corte ha ratificado, no le hizo lugar a la medida que ellos plantearon de nulidad de las actuaciones Así que ahora tenemos un fallo en la justicia provincial también hemos iniciado una acción colectiva contra la franquicia RIMAX puntualmente a nivel nacional y tenemos en Mercedes también el caso de Melo que es un agente RIMAX que está elevado a juicio oral y público Bomberos celebraron su día El último sábado se llevó a cabo el acto de celebración por el Día del Bombero Voluntario En un hecho más, también se aprovechó la incorporación del móvil que fuera reparado en los talleres de la unidad 5 del Servicio Penitenciario Y voy a hacer algo que es muy común en mí Mario, hacete todo ¡Aplausos para el 3! ¡Tantos y tantos años de servicio! ¡Cuántos de nosotros fuimos allá en la parte trasera! ¡Aplausos para el 3! Verdoleros en alerta Un grupo de comerciantes locales muestra preocupación sobre la proliferación de locales de esta actividad Llevaron sus quejas al Estado Municipal y también a la Cámara Económica Pero la idea es quizás avanzar con alguna modificación en la ordenanza que tenga en cuenta algún tipo de radio de protección para este rubro o rubros en particular y ver de qué manera se logra hacer algo que ayude y no afecte en otro sentido Jesús en la Eucaristía Se celebró este fin de semana Corpus Christi Monseñor Agustín Radrizani Arzobispo del Arquidioces y Mercedes Luján celebró una misa Somos sagrarios vivos que vamos por la ciudad ¿Qué hace Jesús en cada uno de nosotros? Ante todo nos alimenta Hay un texto de San Agustín espléndido Que pone en la época de Jesús No eres tú quien te transformarás en mí Sino yo quien me transformaré en mí